...que tuviera problemas. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. El Liverpool no se rinde, y su público lo anima. Salado. Atinte con el pase, bueno. Era buena la volea de Viado. La oportunidad de pegarle de volea era muy buena, pero... ...el tiro fue terrible. El peor de los riesgos es no arriesgarse. Arriesga ahora a este técnico con tres cambios al mismo tiempo.